Y Transmilenio junto a otras entidades lidera un simulacro que se realiza en la estación Ricaurte. ¿Cómo avanza esta actividad, Camilo? Pues mira, a esta hora avanzan las actividades por parte de las autoridades en este simulacro que se viene presentando por parte de Transmilenio, encabezando todo lo que tiene que ver con este desarrollo en caso tal de una emergencia dentro de las estaciones y sistema de transporte público. Nos encontramos con la directora de seguridad, Natalia. Muy buenos días. Hablemos sobre eso. ¿Qué es lo que se viene realizando hoy? Que muchas personas que transitan en los buses se están quedando sorprendidas con tan solo hace pocos minutos escuchar ese estallido de esa bomba atordidora. Camilo, buenos días. Hoy estamos realizando un simulacro distrital de evacuación por un evento de explosión. Teníamos dos materiales sospechosos en el túnel de Ricaurte. Uno hacia la NQS, otro sobre la 13. Este da explosión y procede a generar simuladamente dos lesionados. Estamos activando todos los organismos de emergencia. Más de 10 entidades nos están acompañando hoy, incluidas el IPES, para entender la complejidad y la dificultad de la ocupación de los túneles en este momento por emergencias. También estamos coordinando todas las actividades de movilidad, de bomberos, de antiexplosivos, porque todo el proceso dura más o menos una hora, el proceso de evacuación y de atención de esta emergencia. Sobre las 12 del mediodía estaría ya siendo habilitado el túnel, recordándoles que esto inició desde las 10 y media de la mañana. Aquí vemos el personal del CTI junto también a la policía que están inspeccionando que no haya más artefactos explosivos. La intención principalmente es hacer qué llamado a los usuarios. El llamado es a seguir las normas de seguridad, a atender los llamados de emergencia cuando se den en el sistema, a evacuar de manera tranquila, seguir las indicaciones del personal y también estar muy atentos a paquetes sospechosos o cualquier otro elemento que pueda afectar al sistema. Nosotros tenemos un equipo en vía dispuesto para atender cualquier emergencia y para estar siempre a disposición de la seguridad operacional del sistema, que es lo que más nos importa. Es importante tener en cuenta eso que en este momento está siendo acompañado por diferentes entidades, además también entender que hace apoyo bomberos, también Secretaría de Movilidad, porque son dos artefactos explosivos que han sido aparentemente instalados en el simulacro, uno aquí en la entrada de la calle 13 y otro en la entrada de la carrera 30 hacia el túnel de la estación Ricaurte. Por ahora pues con estas imágenes los dejamos, continúen con más en City Noticias del mediodía. Qué buen ejercicio Camilo, muchísimas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.